Bueno, muy emocionada por homenajear a Evita, que fue una gran mujer. Es nuestro ejemplo de cada día. Por suerte hoy también la tenemos a Cristina, que también es un gran ejemplo, que tiene mucha fuerza. Y bueno, tratamos de seguir humildemente su ejemplo, tratamos de hacer trabajos similares. Pero bueno, de la forma más directa de homenajearla es ayudando al prójimo, ayudando al más necesitado, al más vulnerable. De esa forma lo hacemos cada día. Vos comentabas hoy un caso que te tocó vivir, que no es el único caso, una de una familia que estaba muy mal. Sí, hoy fui a Alto del Oeste, en el merendero donde siempre colaboro. La Esperanza, en el merendero La Esperanza. Entonces llega una señora totalmente llorando, desahuciada, diciendo que hace cuatro días que no comía y que tiene seis hijos que tampoco comían. Y que ella había escuchado, cerca de Güemes, que ella había escuchado que en el merendero ayudaban y asistían a las familias. Y eso es lo que hacemos cada día en el merendero, asistir. Por suerte se enteró del merendero y vino a buscar alguna mercadería. Quizás eso en otros tiempos no se escuchaba en los barrios. Cuando militábamos, por ahí pedían chapa, pedían trabajo, pedían otro tipo de cosas. No sé, ropa. Pero ahora la gente está pidiendo comida, comida porque hace varios días que no comen. Es muy triste lo que está pasando en este momento en los barrios. ¿Y qué? ¿Emilce? Nada, es decir que para muchas personas de nuestra generación la hemos conocido a Eva por la figura y por el reivindicar de Néstor y de Cristina. Las mujeres estamos pasando por una situación muy complicada, digo, con la violencia de género. Reivindicar siempre, recordarla a Eva como una de las personas de las mujeres que luchó por un movimiento de mujeres, por los derechos de la mujer en su momento, el voto femenino. Y decir que ella fue y es un ejemplo para nosotros también donde romper con las estructuras y estereotipos de la mujer, de ama de casa, digo, de ella no fue madre, se dedicó a la política, supo pelearse con la oligarquía. Entonces, recordarla y tener siempre vigente la figura de Eva para también nosotros siempre trasredir y poder ser revolucionarias. Bueno, María Eugenia. Bueno, yo retomo las palabras de la compañera Milce, ¿no? Con un poco más de años y de una generación anterior que traspasa el relato y que transmite en este traslado, en este puente que hacemos los más grandes hacia los más jóvenes. Yo contaba en el acto que a mí la historia de Eva se mezcla con la historia de mi familia, con la historia de mis padres específicamente y con lo que soy, porque conté que tomando unos mates hoy estaba escuchando lo que pasaba en el Congreso con los trabajadores de PepsiCo y hablando con un compañero, miraba la televisión y decía abajo, ¿no?, esta patria socalera, represión y violencia fuera del Congreso. Y este compañero me comentaba justamente una frase de Eva y es la violencia del pueblo no es violencia, es justicia social. Creo que eso hay que recalcarlo hoy porque está tan vigente esta Eva, esta Eva eterna que tenemos nosotros adentro nuestro que nos hace galopar el corazón, ¿no?, que le enseñó a Cristina, que le enseñó al pueblo, que nos enseñó a nosotros esta bandera por sobre todas las cosas de los más desposeídos, de los más débiles de la justicia social. Porque además la justicia social trae soberanía, independencia y libertad.